Hola, mi nombre es Adel y bienvenidos al unboxing y reseña de esta GTX 1060 de 6 GB, manufacturada por P&Y. Como ya les mencioné, esta tarjeta gráfica tiene 6 GB de VRAM y es el único modelo que está produciendo P&Y a octubre de 2016 al menos. Y de una vez les digo, no tiene backplate y es en su mayoría hecha de plástico. Tiene unos ventiladores y tiene una medida pues estándar. Ahorita mismo la vamos a abrir, vamos a hacer un unboxing y después vamos a checar unas cuantas pruebas. Si eres todo un nerd, entenderás fácilmente las especificaciones de esta P&Y, pero no te preocupes, si no entiendes, aquí estoy para eso. Siendo exactos, contamos con 6144 MB de video disponibles, 1280 CUDA Cores que nos ayudarán al momento de trabajar con esta gráfica. El reloj base de esta tarjeta gráfica es de 1506 MHz overclockables a 1708 MHz. El TDP de esta tarjeta gráfica es de 120W, alimentados por un conector de 6 pines directo de tu fuente de poder y de tu puerto PCI Express X16. También cuenta con 3 conectores DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0 y un puerto DBI. Como extra, cabe destacar que no tenemos backplate ni bienle con bolsa antistática ni protectores en las conexiones, supongo que ese es el precio de pagar por un poco menos. Si no entendiste nada anterior, vamos a verlo con calma. Contamos con 6 GB de video que nos permiten jugar a resoluciones como 1080p o 2K. También tenemos algunos otros modelos de 1060 que tienen 6 GB de video. Esto de grandes rasgos determina qué tan bien o mal envejezará el rendimiento de esta tarjeta gráfica, dependiendo de las resoluciones que manejemos. De una vez te digo que si juegas en 1080 o inferior, vas excelente con esta gráfica, en cualquier modelo, 6 GB o 3 GB. El rendimiento de esta tarjeta gráfica es muy bueno, en DirectX 11 se comporta de manera excelente. Por obvias razones, comprar una GTX de 60 de 6 GB en vez de una 970 de 4 GB es mucho más viable hoy día. Cuando hablamos de DirectX 12, la tarjeta también lo hace excelentemente bien, debemos recordar que es una tarjeta que está especializada en eso. La GTX de 60 y la RX 480 son comparadas muchas veces por el rendimiento tan parecido que tienen. Pero en lo personal yo sigo prefiriendo Nvidia por una sola razón. Los drivers y el software que tienen acompañado a la tarjeta gráfica. En este caso Shadowplay. Y la optimización de los juegos también se me hace muy sencilla como para abrir el juego y ya saber más o menos por qué gráficos ando tirando. Y ya solo hay que mover unas cuantas configuraciones, reducir antialias, poner, quitar sombras, oclusión ambiental, etc. Pero bueno, tenemos que dejar eso y verlo en otro momento. A continuación les voy a dejar el benchmark de esta tarjeta gráfica en 4 juegos. The Witcher 3, Project Infinite, Overwatch y GTA V para que vean más o menos cuál es el rendimiento que estamos teniendo en 1080p. Y te invito a que te quedes hasta el final del video para que podamos platicar un poquito acerca de esta tarjeta gráfica. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!